¡Suscríbete, que no te cuesta nada! ¡Y dale me gusta, que es gratis! ¡Hola, bosteros! Quería darles un abrazo grande y avisarles que el 25 de junio es 30. Les pierdo. Un abrazo y sigo un amigo. Ya vamos, le damos el 25 de junio. Un abrazo a todos. ¡Chao, chao! ¡Muy buenas, amigos culés! ¿Qué tal estamos? Los campeones, Leo Messi, Ángel Di María y Paredes, estarán en la despedida de Juan Román Riquelme. Los campeones del mundo en Catar confirmaron su presencia en la bombonera para el próximo 25 de junio. Sin embargo, el fideo y a pesar de los rumores que al principio le han situado en el Inter de Miami y ahora en su antiguo club, el Benfica portugués, sigue sin desvelar donde jugará la próxima temporada. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que Ángel Di María esperará al Barça hasta finales de este mes para jugar en el club blaugrana. La intención del crack argentino es agotar todas las vías posibles para intentar firmar por un año con otro opcional en el club de la capital catalana. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!